Che, ¿te parece que invitemos a Noah al video o no? No Queridos amigos, hoy vamos a tener un video con una amiga mía, muy amiga, que no conocen Es una de mis entrevistas preferidas, porque le voy a hacer una entrevista mientras jugamos Con ustedes, el Moro Titi Y la tenemos al Moro Titi ¿Me invitas a jugar? ¿Y me vas a contar cositas tuyas? ¿Cómo te llamas? Lina ¿Cuántos años tenés? Cuatro ¿Cuántas familias tenés? ¿Cuántos hay en tu familia? ¿Cuántos miembros somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes vivimos en esta casa? Papá y mamá ¿Y quién más? Papá, mamá Mamá ¿Quién más? Noah ¿La pupi? La pupi ¿La mochi? La mochi Me falta alguien ¡Nina! ¡Nina! La pupi, la mochi, la loli, la mamá y la loli y el cangrejo malo Bueno, contame un poco qué es esto que tenés acá, por favor Que tiene un ascensor vivo Yo la voy a mostrar cómo es ¿Cómo es esto? A ver Voy a contar a la gente cómo es el ascensor ¿Tocan esto? Ajá Y este pasajero vuelve acá Ella vuelve acá porque no tiene espacio para dormir Bueno, yo puedo jugar... Primero hay que romper esta barrera para poder ingresar a la casa Necesitamos al Minion que lo pueda retirar No, no ¿Ya va al Minion que retire? No, es que esto es por sí Porque está mojado algo Por eso, pero está mojado acá ¿Por qué está mojado? Porque pasó el cangrejo malo y tiró agua ¿Por qué? Está mojado ahí Ya, yo lo voy a poner acá Bueno, vamos a invitar a los personajes de la casa Mi amigo el cangrejo malo, gente Que lo pueden ver ahí Y yo estoy con la pepa Yo estoy con esta y con esta Quiero ser un amigo mío Che, ¿te parece que invitemos a Noah al video o no? No Bueno, no lo quiere invitar al hermano que está ahí atrás de cámara Vamos a jugar entonces a que yo quiero ir al cine ¿Cómo hago? A dónde está Y tengo ganas de ir al tercer piso Che, te hago una pregunta ¿A qué escuela vas vos? A la de cuatro Y el de cuatro, ah ¿Sabés hablar en inglés? Sí Decís hello Hello ¿Cómo estás? Hello I'm fine, gracias ¿Cómo se llama este color en inglés? No sé Red ¿Este? Green Green Blue Purple Purple Black White Esta silla, escuchá Te la voy a mandar abajo Para que armemos un picnic acá afuera Retirala por favor con Peppa Bueno, te hago otra pregunta ¿Puedo traer a Bob Esponja? Sí ¿Dónde está? Acá Bob Esponja, con ustedes Vamos a tener un invitado especial Que va a pasar Eh, Mará Antes de venir tenés que elegir un personaje Ok Tenemos a Bob Esponja Que estaba acá arriba Nos llegó Llegó Escuchen Tengo que empacar Yo sé Esta viene al picnic con nosotros A ver Vamos abajo en la mesa Vamos a evitarlo a uno, amigo Sienten a todos ¿Por qué no sienten a todos acá? Dale Todos sentados Todos sentados Y les vamos a poner En la Nintendo Una buena película A todos Que van a estar comiendo Y viendo una peli acá En vivo ¿Dónde? Ese es el cine Pongan todos ahí Para que miren acá las pelis Van a ver Youtube Ahí están todos viendo el cine Quiero saber, amiga Que me cuentes Cómo sigue la película Esto Esto es Algo de magia Están todos viendo el cine Lo cual es muy importante ¿Por qué? No es cine No es cine Si no tenemos Po, po, po Vamos a hacer unos pororos Para el cine Ahí están todos viendo El cine Y hay un solo problema Lina ¿Qué? Quedó atrapado uno Él es el señor Que cobra los boletos Sí ¿Quién no tiene boleto En el cine? Sí, pero en todo Calgaron boletos No compraron boletos Me parece Fíjate bien Pediles boletos A todos Boletos, boletos Boletos, boletos, boletos En inglés Tickets, tickets Tickets, tickets Tickets, tickets Vamos a hacer los pororos Para poder seguir con la película Así que esperen por favor Luces Cámara Y pororos Po, po, po No es una película Si no tenemos pororos Sacó Amiga Preguntá a la gente del cine Si quiere algo de tomar ¿Quién agua? Todos quieren agua Todos quieren agua Bueno, perfecto A ver, déjame ver Cómo están ahí ¿Están todos en sus asientos? Sí ¿Está el señor cangrejo malo En su asiento? Sí ¿Está la señora Peppa En su asiento? Sí ¿Está el señor Bobo Esponja? Sí ¿Y dónde está El señor Caramardo, amiga? Haceme hoy Como te trepaste atrás Que sos la cangreja Más apretadora, miren Quiero ver Si estas garras apretan No siento, cangreja No estoy sintiendo, amiga Escuchá ¿Qué película le vas a poner? Ay, no te diste cuenta de algo Está diciendo el policía Que él se portó mal Retiralo del cine Retiró Llévalo Guardalo en el otro lado No tiene nada que hacer acá El señor Está haciendo pez Listo, damear El policía me está preguntando Si vos pagaste Los pororos Sí, los pagué Ok, los voy a buscar A ver cómo van Bueno, estamos yendo con los pororos Para la gente del cine Le vamos a poner Un pororo a cada uno Uno para él Uno para cada uno Ya todos tienen sus pororos Ah, el policía quiere uno ¿Le dan uno? Listo Acá va a haber un banco de pororos Ah, banco de pororos De pororos ¿Cómo le dicen en su país a esto? Pero nosotros le decimos pororos No La dicen La dicen La dicen por choclo Acá hay un amigo Que quiere un pororos Bueno, ya te doy ¿Verdad que te puede morder? Probalo Bueno, pregunta ¿Qué le parece si llegamos De volviendo con el video Y nos ponemos una peli nosotros Con pororo? ¿Vos crees que sigues jugando? Con la gente ¿Con quién? Con la gente ¿Y por qué no hacemos esto? Yo te hago preguntas vos De que Que año naciste Y yo quiero otro Y ahí después vos me preguntas A ver ¿En qué año naciste vos? En 2015 Bien ¿Nina? 2018 Bien ¿Cómo sabes tanto? Bueno Hagamos un juego A ver ¿Quién le mete un pororos A otro en la boca? Abre la boca Abre la boca Abre Abre A ver 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 Miren esa Miren esa Miren esa Ay Yo quiero intentarlo ¿Así? Sí ¡Bien! El que se mete uno más Gana de la serie ¡Gané! Vamos a cortar el video ¡No! ¡No! No la cortes Pará 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 La reina Popopó Vamos a ir pidiéndonos ¡No! Así nos podemos ver Una peli ¿Todos juntos? Las invitamos a ellos A ver una peli Bueno gente Esperamos que les haya gustado Este pequeño No, no quiero Que se va Allá Decirle allá No quiero Decirle No Dale, cortemos No Hagamos algo Cortamos el video Vos después nos vas a ver En la tele Este En YouTube Como lo van a subir Los chicos del canal ¡Chau amigos! Chau 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 Chau